El pequeño y mediano negocio es el que genera el 52% del PIB, por lo que se convierte en el principal empleador del Estado y del país. Lamentablemente, debido a la difícil situación económica que presenta el país, los comercios se encuentran en una difícil etapa de rentabilidad, y lo que se genera apenas si les alcanza para hacer pagos de primera necesidad. Para ello, la Cámara Nacional de Comercio en Zacatecas invita a los comercios zacatecanos a que acudan a solicitar fuentes de financiamiento que apoyen a los comerciantes. Estamos en una etapa económica local, nacional y global que se torna un poquito difícil, pero hay que encontrar los elementos que nos ayudan a esto, para eso están las cámaras, por eso invito yo a todos los comerciantes establecidos que se acerquen y también a aquellos que no están establecidos que se acerquen, también podemos ayudarles a ver la forma de volverse formales o establecidos, con lo cual podrán tener muchos beneficios. Entre esos son precisamente acceder a fuentes de financiamiento de todo tipo, pero buscando las que son más accesibles y ese es un recurso que es muy necesario ahorita, porque sí es algo que nos ayudará a sortear las temporadas o estar preparados para que cuando vengan esas buenas temporadas, estar sortidos y poder atender a los clientes y tener mayores ventas. Asimismo, Suárez del Real invita a los comercios a que se acerquen a las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales para capacitarse y buscar soluciones a los problemas que presentan. Es un momento difícil, pero es necesario que los comerciantes busquemos la puerta, no podemos quedarnos atrás del mostrador mosqueándonos, esperando a que caigan los clientes de la nada. Hay que capacitarnos, hay que ver, acercarnos a las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales donde nos pueden ayudar a abrir la puerta o ver la luz. Entonces, sí está difícil la situación, pero es más difícil si no hacemos nada. Entonces, hay que prepararnos, hay que capacitarnos, hay que equiparnos, hay que surtir nuestros negocios y preparar a nuestros empleados para sortear esta dificultad. Te digo, ahí tenemos comercios de todos, hay algunos en los que cuidando diferentes aspectos entre lo que es estar al tanto con la reforma fiscal, ha sido una época buena, están creciendo sus ventas. Entonces, hay que cuidar a aquellos que están en ese proceso de asimilar o en ese proceso de dificultad para analizar en dónde es donde hay que apoyarles o dónde es donde hay que cuidar o capacitarlos. Con imágenes de Cristiano Acuña para México Explorer, Alejandra de Ávila.